A este punto yo lo voy a llevar a mi mamá, aquí yo te voy a abrazar, manito, canalla, la neta tú no la batalla, me vayas como un puto machicón que no se deshila la ceja, a ver, venían igual que perdura toda la pepa, yo voy a llegar, con esta toma yo te voy a llevar atrás, tú vienes, me va a estar tanta risa, me voy a sonreír con los matanguños aquí, aquí, yo lo estoy aquí, me lo avisando, yo no sé, yo estoy aquí cantando para llevar a ti en esta batalla de gallos, yo te voy a hacer la cula. Uhhh A no sé, no sé, no sé, va a ir, no le va a ir. Dane, dane. Dice este güey que no me respiro la ceja, yo me consigo bien, ver como tú, aquí no está Bocu, vamos a avisar, la gente junto no va de cerca, a mí, y ya no está, ¿cómo está? Vamos a ver nada, te pago, te pago, te pago, te pago, ya te pago.